Música 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 Buenos dias a todos Bienvenidos sean un dia común y corriente Con mucho calor aqui en Argentina Santa Fe Rosario Soy Tulio Y hoy el pronóstico del dia es una mierda Eh, digo Sean bienvenidos a un nuevo video De The Beginning of Isaac Que ustedes se preguntarán, no, Tulio, ¿por qué ya empezaste a jugar y no nos mostraste todo? Pues, muy simple, muy simple. No tenía ganas de empezar de vuelta desde cero. Y como nadie sé que nadie me va a perdonar por no terminarlo bien como se debe en el video anterior. Ahora sí lo voy a terminar bien. Bueno, ahora sí lo voy a terminar bien. Lo voy a terminar como se debe, ¿no? Porque me quedé sin corazón y me van a caer a palo y todo eso. Dice, bueno. ¡Eh, eh, para! Me spawneó ahí nomás, no puede ser. Este. Listo. A ver, estos tres forros. Uno más y los mato los tres. Bien. Bueno, y como les decía, como yo les decía. Acá hay una carta que me da... ¡Pum! Me da, bueno, dos llaves. Acá está este objeto, está bueno, pero voy a llevar este. Vamos a gastarnos toda la plata a ver si puedo conseguir algo. Este. Ah, y por cierto. Como, como, ¿qué es lo que les quería decir? Vamos a explotar esto. Este. Sí, empecé de vuelta. Esta vez bien, esta vez bien, bien, bien. Eh, debido a eso. A eso que les dije. A eso que les conté. En el video anterior casi, casi, casi lo terminaba por completo. Pero bueno, no pude. Y ahora estoy tratando de que me vaya bien. Porque con este personaje es muy difícil de jugar. Sí, aunque no lo crean, este personaje es... Sería el Isaac azul, el Blue Baby ese. Bueno, aunque no lo parezca. No vean qué mala suerte que tiene este personaje. Que no le toca una buena letra. Pero me tocaron un buen objeto. Me tocaron un buen objeto. Estoy feliz. No estoy mal. Estoy feliz. Vamos a poner una bomba acá. Porque acá sé que no va a salir nada bueno. ¿Por qué? Porque no, ya fue. Entienden, ya fue. Ya fue. Oh, una píldora. ¿Qué será esta píldora? Oh, nada. Oh, look up. Oh, excelente. Ahora tengo más suerte. ¿Qué? ¿Dónde tenía que ir? Bueno, ya fue. Vamos. Seguimos derecho. Bien, seguimos derecho. Y bueno, este video va a ser así. De acá en adelante. No van a haber repeticiones. Cosas malas. No va a haber nada. Excelente. Justo la carta que quería que me toque. Mientras más me toque esa carta, mejor. Amé, amé, ha. Ole. Amé, amé, ha. Perfecto. Amé, amé, ha. Excelente. Amé, amé, ha. Ja, ja. Hadouken. Vientos. Vientos pelados del sur y del norte. Bien. 10 bombas. Justo me faltaban un trillón de bombas. Bombas de bombas. ¡Frua! Bien. ¡Frua! ¡Frua! ¡Ay, no! Toma esto. ¡No! Casi me spawnean todos juntos. Excelente. Maté a 3 de una. ¡Pratata! Bien. Y estos no son... Estos son tareas fáciles para mí. Con mi nuevo superpoder. Que lo conseguí derrotando a un jefe. Aunque no lo crean. No lo conseguí en la sala del demonio. Lo conseguí derrotando a un jefe. A un jefe común. Va, era el... Era el que es como un diablo así. Negro con cuernos. Que escupe sangre dos veces y después tira así. Hace como una cruz enorme, gigante de sangre. Una cosa así. Bueno. Estoy conectado al Skype. Me olvidé de apagarlo. ¡Qué boludo que soy! ¡Opale! ¡Opale, opale, opale! Perfecto. ¡Papum! Genial. A ver qué viene ahora. Hijos de sus madres. ¡Hijos de sus madres! Estos siempre me quitan vida. Estoy tratando de que no me quiten vida. ¡Ah! Por cierto. Justo encontré una... Oh. ¿Para qué entré? Oh, bueno. Hay objetos interesantes. Justo encontré la... Sería la... La hostia. Sí. Creo que se dice así. Pero suena raro. Encontré la hostia. No sé si tiene otro nombre. ¡Oh! Y en la cabeza del gatito. Que es buena. Pero prefiero el coso que me da. De cartas de tarot. La voy a utilizar contra la madre. Así la hago mierda en un segundo. Oh. No. No. ¿Saben qué? No la voy a utilizar contra él. La voy a utilizar, pero más adelante. Donde... Donde me encuentro en una sala llena de monstruos. Aquí hay una sala llena de monstruos. Y por eso la utilizo. ¡Oh! Bien. No está mal. No está mal. Quería un... Un... No. Quería un objeto así. A ver. Vean. Ahí está. Sister Maggi. Papum. Papum. A ver. Papum. Perfecto. Me encantaría jugar una partida donde consiga todas las cositas y me sigan y disparen cosas. Todos, todos, todos. Sería increíble. Sería así como una banda. Todo. ¿Se imaginan? Sería reservado. Necesito monedas. ¿Dónde debe haber monedas? Acá hay monedas. Seguro. Ahí hay monedas. No. Acá había monedas ahí abajo, pero no sé por qué. No sé por qué. Perfecto. Perfecto. ¡Excelente! A ver acá, pero... Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí está. ¡No! ¡Es un enemigo! ¡Es triple X! ¡Es triple X! ¡Demonios! ¡Es triple X! Bien. Me dio moneda. Justo lo que necesito. Justo lo que necesitaba. Va. Justo lo que necesitaba. ¡Perfecto! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡Apum! ¡Ay! No le di. ¡Jame! 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 ¡Perfecto! ¡Oh! Ya tengo 15 monedas. Tengo 15 monedas. Ya tengo 15 monedas. Tengo 15 monedas. ¡Oh! 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 Los esquive. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡No sé qué! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Se me están saltando como loco! ¡Ven a mí! ¡Pah! ¡Ja! ¡Ven a mí! Y lo maté. ¡Oh! ¡Vean! También me dan estas cartas. Estas cartas de tarot. ¡Ah! ¿Por qué me dan? ¿Por qué? Aunque me hacen menos daño parece. Me hacen como menos daño. No sé. Es re loco eso. Toma eso. Bastardo del Olimpo. Roto todo. Roto todo. Listo. Acá hay una bomba. La voy a agarrar ahora. Y listo. Vamos a la tienda de objetos Digimones. Porque yo quiero comprar la batería que me aumenta el objeto de las cartas. ¿Se imaginan? Hay muy buenas cartas de tarot. La mayoría son buenas. Este de acá. Y me falta... Puedo comprarme el corazón de alma y nada más. Pero ya un corazón de alma es muy bueno. Vamos a pelear contra los enemigos de las casas del Zodíaco. Oh. Todos los caballeros del Zodíaco. Los caballeros de oro. Los caballeros de plata que eran... Había un... Ah. ¿Quién era Orfeo? ¿Qué era el...? Oh. Justamente este. Gish. Era el monstruo que había que derrotar para él. Lo que era un logro. Es muy raro. Porque vean, vean. Es raro. Es un monstruo raro. Es como un monstruo. Pero negro. Y que deja... Deja daño. Oh. Perfecto. Ahí me va aumentando el... Me va cargando la batería. La batería del celular. Oh. Dios. Bien. Bien. Reduzco... Recibo menos daño. Muy bien. Eso es bueno. Tú eres muy bueno. Y la batería va cargando mi objeto. Más y más. Turrututum. Y he ganado. Y que me tira... ¡The Moon! Oh. Miren. Tengo ahora dos que disparan. Ño. 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 Excelente. Ven. Vamos. 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 Gui. Ahí. The Boom. Oh por di... Oh my god. Oh. Oh. Excelente. Puedo volar ahora. Oh. Tengo alas. Soy un demonio. Soy un diablillo. Ño. Miao. Pero un diablillo no me aullaría. Un diablillo diría. Soy un diablillo. Mmm. Qué bonito. Jojo. Moneda. Sí. Jajú. Perfecto. Perfecto. Si uno lo usa con un... Con Isaac o... Sí. Si uno lo usa con cualquier persona que no tenga ya algo de... Algo demoniaco. No se te ponen las alas. Pero si no... Si no tenés nada demoniaco. Eh... No se te ponen las alas y simplemente estaría como con la cabeza cortada. Una cosa así. Una cosa radísima. Lo veo acá lo mismo. Y lo uso y nada. A ver... ¡Papum! Perfecto. A ver, acá, 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 acá. Vean acá. Uh, vean todo lo que hay ahí. Vean. Agarré 25.000 monedas. 139.000 bombas. ¡Oh, por Dios! ¡Un corazón de alma! No, hijos de puta. Yo los conozco. Todos ustedes son la banda de los gusanos locos. Somos la banda de los gusanos locos. Y no te tenemos miedo, Tulio. Ja, ja, ja. Oh, ay, ja. Oh, no. Pip, pup, pa, pup, pup. No sé por qué, pero este personaje me recuerda a Patricio Estrella. Aunque no tiene nada de Patricio Estrella. Hijo de tu madre. ¡Oh, ataca muy lento! Ja, ja, ja. Así que tus ataques son inútiles contra mí. Tus ataques son inútiles contra mí. ¡No! ¿Por qué? Cayó en el mismo lugar. Fue una trampa. Pero me quitó un solo medio corazón nada más. Eso es increíble. Ahora todos los daños, todos los ataques que me hagan, me quitan medio corazón. ¡Es increíble! ¡Opale! Oh, cosa de la fortuna. Ahí está. ¿Qué de acá? ¡Hell up! ¡Papum! Un corazón más. Un corazón de alma más. ¡Oh, muy buen objeto, señor Mike Wazowski! Pero déjame decirle que ese objeto no le dará la victoria. En realidad sí. Me puede dar la victoria. Me puede dar una enorme victoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué me atacan a mí? 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 A ver. Voy a ponerle acá y me voy a tocar esto. ¡Oh, débil! Increíble. ¿Qué me va a salir? ¡Una píldora! ¡Look up! ¡Oh, excelente! Creo que sí. Me quedo con esto y me quedo con el otro. ¡No lo sé! O una moneda. Una llave, digo. Nada. A ver, vamos a ver si hay una tienda. Justo lo que estaba buscando. Una tienda de chicle. Acá. Oye, bueno. Entré sin querer. ¡Oh, puedo llevar dos tickets! ¡Ja, ja! Vamos por ser. Bien. Ahora puedo llevar dos... ¡Oh, siempre me tocan timbre cuando estoy grabando! ¡Volví! Olví. Fue una carrera con el tiempo. ¡Concha tu madre! ¡Me quitan un oído! Aquí hay una... Bueno. Y... ¡Ya! Perfecto. Este era mi viejo y pudo solucionar un problema y estoy feliz. Porque pudo solucionar ese problema que tenía. Menos mal, ¿no? Porque Solucioné problemas, bueno Respira Una cosa así como Estaba corriendo como loco Pero dejen de dispararle Quiero que explote la máquina Es una bomba Es una fiesta Perfecto 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 A ver Papu Maté a todos Tienen que estar quitándome vida Hijos de puta Hijos de puta ¿Qué acabo de hacer? Toma esto ¿Por qué siempre me quitan vida? Los odio Los odio Ahí está Ajá 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 Saben que no quiero ir a buscar el objeto Que me dé un campo de fuerza electromagnético Porque me da paja, ¿entienden? Tener que usarlo acá ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? No hay nada Acá Se entré Acá Claro Se entré Bueno, vamos a la madre A la mom Tin Tiki-tin ¡Concha! ¡Concha! ¡Apará! Justo con este personaje me lo ponen re excitado A la mina Está re loca Por suerte no pone de monstruo Por suerte Bien 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 Ópale 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 École cuá Débil otra vez ¿Qué hay acá? Look up Sí ¿Qué es esto? Oh, Range Sí Oh, Bad Trip ¿Y esto qué es? Oh, Hell Up Sí Perfecto Perfecto Ay, cómo es tan perfecto Como dice Fede Oh, está Betilándome La concha de tu madre Mira Hoy no responde Defending Of Oyser ¿Por qué no responde? ¿Por qué No responde Roberto Carlos El llamado Del abuelo Del tío Del sobrino Del padrino Del hijastro Ode puto Ay, qué miedo Tulio Hay monstruos Por la parte de atrás Pero no lo mate Igual Ah, sí, lo maté ¿Cómo dice? No lo sé Tengo que terminar esto Rápido Porque me va a venir La policía Y me va a matar La policía Me va a matar La policía Disparó Y el ejecutivo se murió No me maten No me maten, soy inocente Yo no maté a nadie Yo maté a alguien Es broma La policía disparó Otra vez Justicia No, usé la carta de tarot Usé, qué boludo Bueno, pero por lo menos en un corazón de alma Qué hijos de puta Me ponen los jefes más difíciles de todo el juego Ay no, Tulia El jefe es más difícil del juego, no son esos gallos Es que para mí sí lo son ¡Paren! ¡Paren! ¿Lo ven? Como salgo de esta vivo Dale, muérense ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Luca! ¡Papam! Tengo un montón de suerte ahora ¡Ja, ja! Un trillón de arañitas Dijo el tío araña Ahí está Y listo, listo Bien, cada vez Cada vez más cerca de la victoria Uria, uria, uria Cáncer Este objeto del demonio Será del demonio, Tulio Pero tú tienes objetos Eres un demonio Soy un demonio, por cierto Ah, ay no No, no Tengo que esperar hasta que cargue Se mete abajo Este hijo de mil putas Un fastidio Encima hacen ¡Om, no, no, no! Lo único que saben hacer Lo único Club 38 bombas Ahora le voy a meter bombas Por el culo a todo el mundo Dos corazones Dos corazones que no me sirven Para nada Para nada Nada, nada, nada A ver Por acá no está el jefe ¡No, máscarad! ¡Odio las máscaras! Estas Estas máscaras Las odio Me tendría que tirar por allá abajo Me tendría que tirar por allá abajo A la cuenta de tres ¡Ay! Los mató Sí, los maté ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Ay! No, no Pasan por arriba de las piedras ¿O soy un boludo y Ah, sí Pasan por arriba de las piedras ¡Dios! Cállense Un poco Bichos de Infestado mundo Pero che No le saco nada de vida Ahí está Una araña Una araña no te puede quitar Un corazón entero Tulio Una araña no te puede quitar Un corazón entero Oh, vean Tengo dos cartas del diablo Una la voy a usar contra el jefe Y la otra La voy a usar contra la madre Y la otra la voy a usar contra El otro Isaac ¡Tru-tut-tun! Bien Rapa, listo Final 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 del Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal ¡Ole! ¡Ah! Te esquivé el tiro, eh Te esquivé el tiro ¿Crees que me ibas a dar, no? Pues no Estás equivocado No me ibas a dar Soy superior a ti Soy diez mil veces Superiore a ti ¡Pum! ¡Listo, murió! A ver ¡Ah, no, na, na! ¡Yeah! ¡Ah, na, na, na! ¡Ah, na, na, na! ¡Pum! ¡Listo! Negro y blanco era En una cebra Se me tiró encima Se me tiró encima el tipo Se me tiró otra vez encima Es un loquito Es un loquito Es un loquito Oh, vean lo que tengo acá The world No sé que estoy cantando Se me tiró encima otra vez Me quitó medio corazón Esa es increíble La hostia funciona La hostia es la hostia Ahí está Pela de tu madre Ahí está ese sonido Ese estúpido rubido otra vez Siete monedas Excelente No, no me maten No me maten Esto con otro En otra situación Hubiese muerto al toque En otra situación Hubiese muerto Los primeros segundos de vida Que tenía en este juego Ya Encima este no es Contra la madre Este recién el primero Mierda Dale, muérete Otra vez Pero Dios Bueno, espere Que espere Que espere Mierda Bye, bye Dios Espero que Lo pueda terminar bien Ahora Mierda Oh, no me dio un corazón Mierda Bueno Bueno Vamos a pelear Contra el Kose Y ya Pues ya Estoy cansada Quiero terminar Con esto rápido A ver Vamos a tirar una bomba Uno Tira arañas Me me di cuenta Creí que iba a tirar bombas Al final Tira arañas Arañas Ahí está Listo Un, dos Tres Perfecto amigos Bueno, continuamos Así De la nada Ya está Basta No quiero seguir con esto Me está dando Hakika Hakika Hakuka Hakuki Hakuki Ah, muéranse El cosete Se que se para esto Esto es range up Range up Y esto me quito Medio corazón Excelente Me gusta que me quito Medio corazón Y que no me quite Toda la vida Y esta con una moneda Y acá no hay nada Y acá seguro Hay un trillón de cuartos Oh, vean Vean Que casualidad El lugar Que me encontré aquí Si hubiese tenido El escudo Lo hubiese usado Pero No lo tengo Así que Vamos a ver Un corazón de alma Excelente Bueno, seguimos Adelante Del teretete Tenemos que terminar Con esto Lo más rápido Y pronto posible Esplota A ver Ahí está Bien Faltan dos lugares más Nada más Este el que sigue Y nada más Y este el que sigue Y otro más Y nada más El que viene Es más interesante Siempre odio este nivel El del diablo Me da miedo El del santo Parece que está todo bien Pero en realidad Es todo Es re complicado ¿Qué más hay acá? Oh, la cosa de la fortuna No Pero querido Tienes un rapazo De la fortuna Lleva esta máquina Que no te tira nada bueno Te tira frases No te tira nada más No te tira nada más Compra corajones de alma Compra corajones de alma Y compra la vida Todos moriremos algún día Steven sigue Está vivo Oh, es la caca Agarra este objeto Quiero eso Go to the side Ya fui afuera Un montón de veces Don't leave the house today Pero si me dijiste Que vaya afuera ¿Para qué ahora me decís Que no vaya afuera? Otro corazón de alma Excelentopolis Acá, acá You will die alone Vas a morir solo Esa moneda no la quiero Está aplastada Dame más Hay que darle más, más Más a la vida Acá Bien, una más Y listo Y ahora vamos a destruir Vamos a despejar estas alas Las alas de Harry Potter Y la cámara secretonga Acá hay otra Y que más Que más Papum Papum Papam Papum Papam 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 Perfecto Más suerte Tengo tanta suerte Que voy a ganar esta partida Que no Que tengo tanta suerte Que no voy a ganar esta partida Lo voy a perder Me van a matar ahora Me van a quitar todos los Los corazones de alma Todos Absolutamente Todos los corazones de alma Me van a quitar Absolutely Oh, que agarré The tower The tower of the Of the Of the The Que se yo No, quiero agarrar el otro El otro No, eso no Rusty Key No Estoy agarrando cualquier objeto Esto Bueno, no Ese y el de las bombas No Estos dos Ahí está El honguito Y el que me proporciona daño El honguito Y el que me proporciona daño No 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 A ver El honguito A ver ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Acá, acá Voy a tirar toda la mierda Vean esto Voy a tocar esto Tiki, 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 tiki Esto Se fue todo el carajo Esos dos Esos dos Y el de daño Ahí está listo Ok, acá Death Bien Eso está bueno Aunque quiero agarrar este No, no quiero eso No quiero eso Eso sí Espero que voy a agarrar este Death Porque quiero hacer esto Entrar Espero que acá adentro Uno Y nada Bueno, me voy Y listo Todos felices y contentos Perfecto, amigos Creo que esta partida La puedo ganar La puedo ganar Al fin Al fin y al cabo Siempre uno termina haciéndolo bien A ver Vamos por arriba Después por la derecha Muérete al toque Bien Un corazón de alma Excelente Acá no hay nada Vamos a poner una bomba ahí Acá no hay nada Vámonos de aquí No hay nada ahí Perfecto A ver Ahora vamos por la derecha Pum Hijos de puta Hijos de puta Vean lo que me tiraron Menos mal que tengo Que les quite un montonazo de daño Oh no Más enemigos Más enemigos nerviosos Más enemigos nerviosos Más enemigos cerebrosos Estos no son cerebrosos Estos parecen tripas Ahí está Que hay una bomba mala La bomba mala Bomba mala Bomba mala La bomba mala La bomba mala Pipiri papiri Bomba mala Bomba Bomba Pero Pum Cata Cata Pum Cata Catarina Catapum Catapum Perfecto ¿Qué es esto? 68 bombas Ahora sí que se van todos al carajo Se van todos al carajo Se van todos al demonio Menos la cueva 34 Ahí Te exprese Oh Esto es perfecto para la madre Para pelear contra la madre Va a ser una batalla Muy 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 Fácil Fácil Hercar Cabralot Se ha conectado el esquipón 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 Sirve Bien 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 Perfecto Listo Ya está ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ya ves Ya está Muérete Oh Ese explotaba Ese es de allá también Ah Me quitó un corajón Pero no se notó A ver Arriba ¿Qué hay acá? Oh Dos malos Ah no Es que Se llama este personaje Y estos se llaman Lust A ver Me voy a tocar La máquina El poder divino Muérete Esto Y esto me da más rango Ruinshop Ruinshop A ver Y esto me da un montón de cosas Pero no tengo ganas que me dé cosas ¿Qué es esto? Tele... No 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 quiero No quiero No quiero Dije Dios No Ay por suerte tengo esto de acá que me protege Ay me vienen encima Ay que me vienen encima Ay que me vienen encima Ay que se me tiran encima Ay que miedo que dan Si no estuvieran estos bloques estaría muerto ahora Bien tranquilo Tulio tranquilo Con cautela Con cautela Con cautela No le tengas miedo a esa Esa cosa Horrorosa Pone esa cosa horrorosa Ahí lo verás O verás que Verás una película Una movie The movie Coming sound Two thousand and night A ver Oh dios mio Hadouken What´s horrible Boom Jamei 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 Ja Jamei 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 Ja Te voy a matar rapidísimo Dale, tírate encima mío Vas a morir Ya 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 Matelo Bien Ya 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 No podrás contra mí Yo soy Dios Vamos por acá Tengo que ir hacia aquí Tengo que ir hacia aquí Oh, monedas Joder, monodas Ah, está llena el nivel secreto Oh, otra vez el baño sin papel higiénico Oh, no, ¿qué es esto? No quería venir acá, quería ir con el diablo Con el ángel Ah, me hice popo Ah, me están haciendo popo Me están haciendo popo Me están haciendo popo Mr. Popo, ayúdame, Mr. Popo Mr. Popo, no tener que ayudarme Mr. Popo, hacer lo que quiera Hijo de puta, Mr. Popo Tú, yo te salvé la vida y tú no me la estás salvando a mí Hijo de puta Hijo de puta Ah, cierto, tengo bombas Hola, bombas ¿Quieres bombas? Toma una bomba Aquí tienes Feliz cumpleaños Una bomba Feliz navidad Una bomba ¿Quieres algo más? Oh, tus hijos Bomba para tus hijos ¿Quieres algo más? Toma, toma Otra bomba Bomba para tus hijos Bomba para tus nietos Bomba para tus abuelos Bombas 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 para todos Bombas Ahí está Vamos por allá Porque para allá está el jefe Así que, papum Papam Eh, papim No lo maté Papum Lo maté Ajá Excelento Polisi Otra vez, loco Bomba Toma una bomba ¿Quieres otra bomba? Aquí tienes una bomba Oh, estás llorando Bueno, pues toma una bomba Oh, lo maté antes que tire el Kamehameha Kamehameha Oh, ese sí lo tiró el hijo de puta Oh, Joker Vamos a The Joker ¿Quieren ir a The Joker? Sí, queremos ir a The Joker No nos va a llegar a ningún lado Saben Saben que no nos va a llegar a ningún lado Nos va a llevar a la Oh, puto A la sala A la sala común de Gryffindor Vamos a terminar con todo esto Y ahora vamos Excelente Matamos a estos dos Muy bien Vamos por acá Agarramos esto Tenemos 99 llaves Ahí, papum 99 99 99 Ja Jame, jame Ja Kamehamehameha Oh, qué boludo Se comió la bomba Acá, acá Quiero que venga hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Te gustó la bomba, eh Te gustó la bomba, eh Te gustó la bomba, eh Otito en min Te gusta la bomba, eh Te gusta la bomba Bombas para todos Bombas para todos Bombas para todos Ya se van a morir forros Papum Papum Papapapapum Marate, listo Ya está Hay que darle más a la vida Na, 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 na Una bomba Papum, listo Oh, que habrá en el cofre mágico Más velocidad de movimiento Justo lo que necesitaba Lo que todo el mundo necesita Es velocidad de movimiento Concha, me van a matar Esto me van a matar solo Oh, explotaron todo Oh Están volando para todos lados Ah, justo explotaron y se murió Justo le explotaron la cara y se murió Qué boludo Qué boludo Qué boludo Qué, esto es un malo Voy a la velocidad de la luz A ver qué hay acá Oh, qué Pero, por favor Ey, eso estaría bueno usarlo Una bomba ¿Qué es esto? Temperor Oh, esto me lleva directamente al emperro Acá, acá Ven acá A ver, vamos acá El parche El parche Eso, excelente Así está bien Oh, por Dios No, no Por favor, no Oh, por Dios A ver Hadouken 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 Oh, se volvió negro Hadouken Oh, lo mató el hermano Está loco Eso fue homicidio Pulpollo Súper culpollo No me tiraron nada Qué mastardo No, guard No es un guard Es un guard Es guard Se llama guard Se llama guerra este Puto Qué mentira Qué mentira este lover Puto A ver Por favor Ay, concha Concha, concha Qué tira bomba este Qué tira bomba Este tira bomba No Se me tira encima Ey, nada Toma tu ey Bastardo Toma tu ey Otra vez con el ey Otra vez con el ey Toma tu ey Ahí tenés la bomba Ja, 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 ja Ja, ja, ja Oh, dios mío Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Me imagino un tipo enorme así Uh, oh, oh Qué gol Oh, Isaac Oh, oh, oh Todo el mundo me la pela Oh, oh, oh 49.000 de monedas Oh, hay que darle más Más, más Más a la vida Porque la vida Te da una Nintendo Y tú recibes Una Playstation Y tú querías una Playstation, eh Y te dan una Nintendo Yo si me dan Me dicen Feliz cumpleaños Y me dicen A ver, si a mí me dicen Toma, feliz cumpleaños Y me regalan Eh, digo Yo pedí la Playstation 4 Ponele Ponele Así Yo no quiero la Playstation 4 Ahora porque Para qué Eh, me dicen Toma, feliz cumpleaños Una Playstation 4 Y la abro esta de Nintendo Te juro que la persona Que me dio ese regalo La abrazo tanto Porque no me puede dar Mejor consola Que la Una de las primeras ¿Entienden, eh? Es más linda eso Que cualquier otra cosa O sea, la Playstation 4 Ah, bueno Muchísimas gracias Te la amo Te beso los pies, ¿no? Pero Eh, bueno ¿Qué se le va a hacer? Dame al hijo de puta Dame algo Dame algo Dame algo Mirá lo que me das forro Te doy por lo menos Un par de corazones más Estos dos Este último Y si no me das nada Sos un forro Sos un forro de mierda Sos un forro de mierda Hijo de puta Conchudo Del orto Me quito todos los corazones Y porque yo se los di Hoy Tulio Vos se los diste Entonces era la culpa De él Vos ya he visto Todo lo que le hicieron Y voy a hacer pelotón Bueno, bueno No dura ni dos segundos Este Llámate tres como vos No No Prepare for die ¿Qué es esto? ¡The Chariot! ¡Sí! ¿Por qué no funciona? Ahí está Pero la concha de tu madre ¡Pará! Me recuerda a esos jugos Que tenés que esquivar cositas Nada más ¡Ya! ¡Oh! La ronda ahí ¡Oh! ¡No! ¡No te mueras! ¡Ah! ¡Me lo quedé! ¡No me quiero ganar! ¡No me quiero morir! ¡Bombas! ¡Bombas everywhere! ¡Bombas everywhere! ¡Ya! ¡Muerte! ¡Satanás del orto! ¡Satanudos! ¡Juta madre! ¡Carga maldito ataque! ¡Carga! Espera, espera ¡Ja ja! ¡No! Me aprecio de frente ¡Ja ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay que te mato! ¡Ay que te mato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Isaac abrió el cofre y dio una cosa rara! ¡Era muy interesante! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Kane! ¡Oh, Magdalene! ¡Oh! ¡Judas! ¡Oh, Eve! ¡Oh, un diablo! Y Isaac en la habitación Dijo concha la rara Tengo frío Mejor me meto aquí ¡Eh! Y nadie más supo sobre Isaac ¡Fin! ¡Viva sola! ¡Me pete! ¡Te, te, 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 te! ¡Listo! ¡Listo! ¡A jugar con Isaac! ¡What's this corner! ¡Chutip bunt el pati piri! Bueno, nos vemos hasta otra ¡Cuídense mucho! ¡Y pásenla muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!